jajajaja 1, 2, 3 vale, la batería me va a marcar 3 1, 2, 3, 0 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 4 2, 3 2, 3 3 2, 5 3 hasta ahí llegamos y y y y y y y ¡Suscríbete al canal!